Bien, vamos a ir a la primera pregunta. Qué lindo que estés acá. Pero, pará, tengo que arrancar así. ¿Cuántas ganas que tenía? Muchas, muchas, contenidas. Muchas ganas de venir, por fin. Y yo de que vengas, todos de que vengas. ¿Es verdad que hablaste en distintos idiomas, incluso arameo, durante el parto de tu hija? ¿Pero confesaste luego que no conocés ninguno de esos idiomas? No fue arameo. No, fue en esta lengua muerta, ¿cómo se llama? Esperanto no era, ¿no? Esperanto, sí, sí. ¿Y pero qué? ¿Con la anestesia empezaste a hablar? Mirá, puede ser. Yo me desvanecí, me desvanecí en el momento en el que estaba dando a luz. No estaba previsto eso, sí, ¿no? No, no estaba previsto eso. No sé, me hiperventilé, no sé qué me pasó. Entonces estaba ya pujando y me quedé inconsciente. Entonces, viste, dada, tres minutos, imagínate. Entonces, cuando te hacen esas cosas para que vuelvas en voz, ¿no? Que te empiezan a hacer preguntas, tipo, ¿acá estás? ¿Cómo te llamás? ¿Quién sos? ¿Quién era el actor que hacía Panigasi? Vamos, viva. Y parece que ahí, yo volviendo de ese estado de conciencia alterado, empecé a contestar en inglés, en francés, hablaba fluidamente. Pero además no hablás esos idiomas. No. Y en Esperanto. Y en Esperanto se dieron cuenta porque uno de los anestesistas hablaba, porque si no hubiese empezado que solo estaba como en pedo, ¿no? Claro, no es que te patiraba, ¿hablabas en tres idiomas de verdad? Total, no sé. Qué zarpado eso. Muy loco, muy loco. Y nunca más, nunca más hablaste de Esperanto. No, no, después pensé, dijo, ojalá me haya quedado algo de esto. Andás a ver que dijiste también, ¿no? No, no. Te quedó una hija, bueno, algo salgo. Y ahí llegó una hija. Bueno, la segunda es esta. Es verdad que tu marido de ese momento, ¿no? Vos tenías 17 años, estabas en quinto año, ¿te firmaba las amonestaciones del colegio? Sí. Y si era mi tutor, ¿no? Me casé a los 17. O sea que todo quinto año lo hice casada. Con marido. Con marido y alguna vez llamaron porque me iban a poner amonestaciones porque usaba la pochera más corta de lo que permitía. Sí. Siempre yo llamando la atención. Entonces, nada, me divertía mucho que mi tutor fuera, que era mi marido. Entonces apareció él, ¿viste? Aquella época, imaginate. Hipones, totaza. Un hippie, claro. Moto, pero largo. Colegio de monjas era, ¿no? No, no, ya me había ido. Ya me habían echado del colegio de monjas. Ah, bueno, bueno. Este era el liceo número 2. Bien. Cursando quinto año. Le dijeron, bueno, su señora viene con la pollera muy corta, no sé qué. ¿A lo que él dijo? A lo que él dijo, tiene lindas piernas. ¡Sí, está perfecto! Es excelente, excelente. Una más de estas. Es cierto que por un apagón en plena función con tu ex, Oscar Martínez, en Loco de Contento fue, ¿no? Terminaste como de culo al público. ¿Es verdad eso? Sí, me caí del escenario. ¿Cómo fue eso? Final de obra, había un apagón. En el apagón teníamos que colocarnos en una determinada posición en el escenario que estaba marcada con fosforescente. Sí. Cuando volví a la luz, estábamos cada uno en sus marcas, sonaba un tango y nos encontrábamos y bailábamos un tango y fin del espectáculo. Función número 11, 400, apagón, miro así, la marca no estaba. No me preocupé, dije... Ya la tengo atada. A oscuras, en la sala Pablo Picasso, viste, que saltita. En la plaza, claro. Y caigo arriba de un espectador. Claro, pues la primera fila está ahí encima. Ustedes dirán, esto termina acá, más no. Lo gracioso era también que en ese momento yo me tenía que quitar no sé qué cosa y me quedaba con un tutú. Ay, qué lindo. Y con eso bailaba el tango, ¿no? Entonces, me caigo, siento que me caigo, arriba de alguien. Ay, Dios. Escucho... Y le digo yo, tranquila señora, soy yo la actriz que se cayó del escenario. Encima la actriz que se cayó, eran ustedes dos en escena. Entonces, empiezo a manotear el escenario y empiezo a hacer así y vuelve la luz y yo, todo, viste, de culo a los espectadores. Martínez que me mira así como diciendo, ¿qué haces ahí? Me caí. Sí, me caí. Ok, ¿qué parte no entendés? Claro, cuando dicen, ¿te caíste? No, ¿me tiré? No, sí, sí. Sí, entonces, este, me levanto como puedo con el tobillo muy dolorido. Llego al escenario, bailamos el tango y me dicen, ¿qué te hizo esto? ¿Qué? Me caí, le dije, no sé qué, apenas podía bailar. Salimos, termina la obra, antes de salir a saludar, nos retiramos del escenario y ya estaba la vestidora con hielo porque veía que mientras bailaba el tobillo, viste, bup, bup. Ah, fue un garrón. Entonces salimos a saludar, yo miro así para la zona donde me había caído y veo una mujer. Ya deseándote lo peor. Volvemos a salir para otro aplauso, qué sé yo, y le digo a la señora que me ayudaba, qué mala onda, esta mujer que cree que me caía a propósito. Y me dice, le digo, viste que no aplaude. Sí, por favor, ¿qué? Este es de terror. No tenía brazos. ¡Ay, no, no! Ah, es tremendo. Ahora hay que tener puntería para esas cosas, ¿eh? Era un torso. Ay, no, qué horror. No, no, no. Qué horror. Encima la que te faltaba era pedir que aplauda. Ni siquiera pudo, viste. No. Claro. Hizo como... Y no entiendo el efecto claro que no pudo. Ay, es tremendo. A parar del pecho. Che, qué horror, sí. Obviamente, con todo respeto, lo que pasa es que la anécota, son esas anécdotas que vos decís, dale, ¿qué más puede salir mal? Claro. O sea, es tremendo. Tremendo. Es verdad que, no es que sos actriz de casualidad, pero reza así un poco porque vos estabas por estudiar sociología y los militares, entre otras cosas fabulosas que hicieron, fue terminar con la carrera de sociología. Sí, no, bueno, la vaciaron de contenido. Tipo que pasaba a estudiar a... Claro, claro. El capital de Marx, viste, a cómo decorar una percha. Claro. Tommy Jerry, la versión de... Entonces, nada. No. Me había costado mucho porque ya estaba casada, trabajaba, estudiaba, había hecho todo el ingreso. Y bueno, quedé embarazada de mi primera hija, de May. Sí. Entonces, quedé medio como colgada. Y así como de curiosa, barra aburrida, una amiga me dijo, empezaste a estudiar teatro porque está buena para la vida si no te dedicas a eso. Pero nunca se te había cruzado por la cabeza. No, no, no. Papá diputado, ¿no? Entre otras cosas. Ok. ¿Y mamá? Maestra. Maestra. Claro, no había alguien en la familia que te... No, mi hermana mayor había ingresado al Conservatorio de Arte Dramático. Ah. Pero era como, ay, mi hermana está ahí, mirá los amigos que tiene, qué divertidos, punto. ¿Viste? Sí. No, no, no. Porque además yo siempre fui, y de chica, y de adolescente, sí, muy tímida. O sea, que en general, viste, las chicas más despiertas, no sé, que les gusta actuar y eso. Sí. Pero no, no era mi caso. Bueno, de hecho, después vamos a hablar. Hay un par de anécdotas que son tremendas. ¿Las quedaste en el elenco estable de San Martín y no fuiste nunca? No, no fue tan así. Bueno, pero yo lo leí así, no sé si no es tan así. No, había una convocatoria para hacer casting, para ir a presentar unas escenas frente a un grupo de directores que iban a elegir a algunas personas para ser parte del elenco estable. Sí. No era mi intención ser parte del elenco estable, nunca lo fue. Pero sí quería que esos cuatro o cinco directores... Te vieran. Te vieran. No, pero por eso, más o menos. Entonces, cuando me eligieron, les dije todo esto, que muchas gracias, pero que... Vine a que me vean. Claro. También, ahora quiero hacerte un regalo que es un compendio de tu carrera. Ay, sí, que lo veo 100. ¿En serio? Sí. Chicos, Mercedes Morán, Mercedes. Claro, me paro antes, te aplauden bien. Viene el programa, chico, Mercedes Morán. Está presentado, se viene el verano, disfrutalo y date el gusto con Crédito Argentino. Con mis amigos de Crédito Argentino, llevaste hasta 200.000 pesos en cuotas fijas que esperan en sus sucursales o entra a www.creditoargentino.com.ar. Crédito Argentino te da una mano. Se viene el verano y suben tus ganas de cumplir los sueños. Vení a Crédito Argentino y llévate hasta 200.000 pesos en el acto. Así de fácil, así de fácil, Crédito Argentino te da una mano. Ah, Rosa. ¿Cómo estás? Decidí venir a conocer su casa. Debuté como actriz haciendo teatro, después hice mucha televisión. Vivimos obligados a aceptar, a definirnos por una cosa, por otra. No te mangas a cumplir 40 años, por eso necesitas estar al lado por una pendeja. Ahora me voy a ir y me voy a llevar a mi auto. Llevate todo, llévate. Llevate esta batata que no sirve para nada. Batata, batata, más batata será tu nariz. Con ese personaje conocí la popularidad. ¿Diego? Maestro, no puedo creer que se me paró el auto de la emoción. Da un acto de fe. Hacen unas estéticas regias ahora que te queda toda la Teresa. Se hizo una con la cesárea, aunque ahora las cesáreas son bastante más discretas. Qué lindas manos tenés, Tali. Cálmate un poco, dale. Te juro, yo pensaba devolver todo. Mira, acá justo anoté todo lo pensaba devolver, te lo juro. Se lo sigo al martín. Seguimos siendo todos niños que queremos que alguien nos dirija y queremos jugar un juego. ¿Puedo agarrar algo de tomar? Claro, corazón, lo que quieras. ¿Por qué le tendrías envidia a tu mamá? Porque tiene 80 años. Está feliz y enamorada. Cada vez que hago una obra de teatro o una peli, pienso que todo lo que me salió bien hasta acá abajo. ¿Por qué ibas a comparar lo que me pasa a mí con Willy con un tipo que te pones la diferencia? ¿Podés voltear en un escritorio? No me volteé a ningún tipo. Una sola vez lo hice y nunca más me prometí hacerlo porque me hacían un quilombo con los papeles. ¿Me quedaste todo? Sí, me quedé todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que hago siempre. Me voy a hacer cargo de todo lo que venga. Y ahora me la llevo. Gracias. Chao. Lo que te interesa es la plata. Lo decís así y suena horrible. Lo que vos quieras, yo te lo digo de la manera que vos quieras. Bueno, basta, Lassi, basta. Hay una parte mía, viste, que es como el alma del cuerpo, que me sale, ¿me entendés? A mí me obsesiona siempre cambiar, que mi último personaje no se parezca al anterior. Es tu oportunidad. Renuncia a la política y volvé con nosotros. ¿Quién es el pibe? ¿Tantas cosas deseás? Creo que el verdadero éxito es seguir con el deseo vivo. Siempre terraza, terraza, terraza. ¿Tos pueden decir lo mismo? En el teatro. No, 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 sos de los poquísimos. No, no, éramos varios, éramos varios. Escuchá, en Rosa de Lejos eras como la, eras la mala. Era la novia rica y mala del hijo de Rosa, de Gustavo Lupi. Pero tenías a Gabriela Toscano, era la actriz que era como que también peleaba el amor. Era la novia buena. Cuando muere, te cagaron a puteadas por la calle, ¿o no? Uf, sí, sí, tremendo. ¿La padeciste mucho esa? Bueno, viste, era el momento en el que no existían los teléfonos, entonces la gente te esperaba a la salida del canal. Para tuitearte. Para los autógrafos. Y o para putearte. Claro, claro. Así que yo con esa novela que recién empezaba, empecé como aprendiendo eso, ¿no? Que era eso, que la tele, cuando estabas en un momento de mucho rating, existías y terminaba la novela y dejabas de existir. Y mientras existías te amaban y te odiaban. Además, a mí siempre me divirtió mucho hacer papeles oscuros, o sea, no las típicas heroínas. Entonces, más de una vez sí, me he tenido que bancar alguna confusión. Lo más reciente es esa pastora diabólica. Uno sabe que Mercedes es un amor, no puede creer que adentro hay una cosa así. Escuchame, ¿sabes qué? Vi recién la imagen a China. Ay, sí, sí. Y me acuerdo que hay una anécdota que ella se quedaba dormida manejando. ¿Es eso la anécdota o no? Sí, tengo miles de anécdotas con China. Fue mi madre en la profesión, que la extraño y me dio tantas llaves, tantas preciosas. Hay una que me dijo que hace a la actuación, que para mí es perfecta, de a la comedia, ¿no? Estábamos por estrenar una comedia con ella y me vio un poco nerviosa y me dijo, los chistes, me dice, no se los lleves al espectador a la butaca, tiralos en el escenario que los vengan a buscar. ¡Ah, qué genialidad! Me pareció absolutamente genial. ¡Qué genialidad! Porque es realmente una llave, ¿no? Para cómo... Sí, es la clave, la clave. Una de las tantas maestras. No, te decía lo del auto porque se quedaba dormida y vos querías que no maneje. Sí, sí, sí. Yo no quería... Ella quería que yo viajara con ella. Y es verdad que un día estaba de copiloto con la almohada así. Entonces le dije, bueno, vuelvo en auto con vos, sí maneja el utilero. Terminamos la función, yo había renunciado a mi vuelta en avión para hacerle la gamba. Ella me había prometido que bueno, que sí. Y lo veo al utilero sentado en el asiento del volante. Y me dice, hasta que salgamos de la ciudad. Estamos en Rosario, no sé. Salimos de la ciudad y ella seguía. Le digo, China, me bajo acá. O sea, no quiero llegar estresada. Bueno, entonces se baja de mal humor, estaciona así en el costado de la ruta, se baja de toda la vuelta, el utilero de toda la gamba agarra el volante y ella se pone el cosito este, ¿viste? La almohadita. La almohadita. Yo atrás. Por un lado se pone para el otro y al final se da la vuelta. Y me dice, no hay caso, solo duermo bien cuando manejo yo. Esa, ¿por qué es tremenda? Mercedes, podemos ir al éxito de Gasoleros. No sé cómo fue vivir, más allá de que todo lo que emprendés es tremendo, pero eso fue una piña popular, no sé, ¿cuántos eran los picos de rey? Dieron unos números impensados, ¿no? Sí, 40. 40. Una cosa de locos. ¿Cómo fue la calle, la gente con ese programa? Mirá, no me enteré mucho porque estaba 12 horas grabando. Claro. Grababa de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Claro, no sabía qué pasó. La tenía Manuela muy chiquita. Sí. Entonces volvía, ni miraba la tira, porque era como un exceso, ¿viste? Claro, claro. Mamita está dentro y viene a ver, no. No, le era un montón. Además no disfruto mucho mirándome. Pero no me daba mucha cuenta, ¿viste? Y me acuerdo que Adrián nos decía, ustedes no tienen ni idea, ya se van a dar cuenta después. Y sí, sí. Cuando pasaron todos los años que pasaron y siguen recordando ese programa. Es tremendo. Te siguen diciendo, ¿te dice alguien Roxy por la calle? No, no, no. Ya no. No, no, no. Ya no. Bueno, y le pedimos que no lo hagan, ¿no? Sí, yo hice todo para que no suceda. Para que no suceda. Obvio, sí. Es que vos, cada personaje es tremendo, porque ella se supera día a día. Entonces, no es que quede atrás, pero pasás a ser siempre otra. Sí. Escuchame. Bueno, al ligado le siguen diciendo Panigasi, ¿eh? Ese es un tema de él, ¿no? Claro, claro. Sabelo, sabelo. Escuchá, hay una escena, un día, un capítulo que lo llevas a Diego. Nada menos en el taxi. ¿Te acordás de ese día puntual, de esa escena? Sí, claro, por supuesto. Claro, porque Roxy, que era taximetrera, cada tanto subía algún personaje súper conocido. Y bueno, y el día que le tocaba que me dijo, viene Diego, uy, qué genial, qué sé yo. Y bueno, este, y sí, imagínate, fue increíble, fue increíble. Sí. Fue precioso, sí. Y hoy que te toca hacer de la madre, ¿cómo estás viviendo esa experiencia? Fue tremendo, es un boom la serie. Sí, sí, bueno, acá están los dos actores que me gustan. Yo estoy en una escenita, yo estoy un ratito nomás. Yo no estuve en Maradona, ¿viste? Hay que hacer una remera, claro. Todos, sí, yo no estuve en Maradona. Este, no, muy bien, fue una experiencia re linda, este, fue muy interesante hacer ese personaje, un desafío enorme, este, nos divertíamos mucho porque nos encontrábamos ahí todos tuneados de los otros, de toda gente que conocemos, ¿viste? Claro, claro. Tengo una anécdota, creo que el día que estabas vos, mirá. En Uribe Larrea. Estaba, estaba Fernán, mirás ese día. Bueno, y yo estaba junto con Peter, llenos de rellenos, porque ambos hacíamos, yo Doña Tota, Peter hacía, y un día de mucho calor, y lo veo a Fernán, esto además lo cuento para joderlo porque él siempre me jode a mí. Entonces, este, le digo, ay boludo, qué calor con los, con todas las gomas espumas que tenemos, me miró, viste, así, después me dice, no tengo goma espumas, no tengo goma espumas. Es como cuando me tocó hacer de Valeria Lynch y Lucía Galá me dijo, pediles que te pongan un sostén, ya lo tengo puesto. Decirle que no te habéis gente, Tato, no, eso es así. Yo soy así. Bueno, tenemos un mensaje de un amigo y uno de los también los mejores actores y que también está en Maradona Sueño Bendito en Amazon Prime. A ver. Nieves Baraya, le mando un mensaje a Mercedes Morán, ¿sabes por qué en un colchón Canon siempre disfrutas descansar? Porque están diseñados y fabricados para que tu cama sea la más cómoda del mundo, extra firme, firme o suave, siempre hay un Canon ideal para vos, mira. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón, oh, oh, anécdota compona. Hola Mechi, ¿cómo va? Sé que están ahí con Jay y seguramente la están pasando muy bien. Te quiero un montón, que te aprecio un montón y bueno, nada, espero que esta vida y que esta profesión nos siga encontrando y bueno, nada, la verdad que la pasamos lindo ahí en Nápoles, fue un mes espectacular, espectacular a pesar de todos los altibajos que pudimos haber tenido, fue espectacular como la pasamos juntos y en equipo, así que bueno, si querés te podés contar algo de esas aventuras en la playa. Un beso a Leo, eh, gracias, muchas gracias. Un beso enorme a Leo. ¿Alguna aventura de la playa nos podés contar? Uf, tuvimos tantas, imaginate lo que éramos todo este equipo en Nápoles. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Estuvimos como un mes o 20 días, sí, sí, después en Barcelona también. A ver, no sé. Después dijo altibajo, no sé si querés entrar ahí también. Bueno, que él sufrió un percance en esos días, un pequeño accidente que lo dejó que tenía que estar adentro, no podía salir, entonces lo íbamos a visitar, le llevábamos cositas y el resto del tiempo que teníamos libre, salíamos a pasear todo el tiempo sin parar, verano, playa, Costa Malfitana, en fin, con Peter que también estuvo acá y contó, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Nuestros viajes y qué sé yo. Y bueno, un día fuimos al... ¿Vos grabaste en Loma, no? ¿Dónde grabaste vos? Loma de Zamora. ¿Qué haces? A ver, un resultado, no lo jodas. No, pero vos todos fueron a Nápoles, a Barcelona y él... Un beso grande a toda la gente de Loma, pero... Vimos juntos. Soldati y el Univerarrea, ahí se yo. Está perfecto. Con Pella. Pero mirá el viaje que pegaron, claro. Sí. Ahí está. Perdón que te interrumpí. No, estaba haciendo la señal. Sí, de micrófono, ya sabe. Este... Estén en vivo. Bueno, entonces un día decidimos con todos ir a la cancha, ir al... ¿Cómo se llama? El estadio de... ¿El de Argentina y Unión? No, a Nápoles. Ah, el de San Siro, que ahora se llama Diego Armando Maradona. El de San Siro. Entonces nos fuimos todos al partido ese y yo, y Leo ya no aguantaba más, ¿viste? No podía estar al sol. Entonces dijo, si me hacen una sombra, voy yendo. Entonces armábamos todos una sombra para que él estuviera, o sea, estábamos todos mirando el partido, pero cuando le pegaba el sol hacíamos sombra para que Leo pudiera estar. Este... No, no, a mil cosas divertidas y paseos. Se habrán divertido mucho. Bueno, y Leo que habla, no habla italiano, pero cree que habla italiano. Entonces, eh... Se despertó como vos del parto. Igual, pero, pero, cambalache total. ¿Vos te anestesiabas y charlaban, claro? Y él le hablaba a los italianos así. ¿Y le entendían? Estaba convencido. No. No. Obvio que no, obvio que no. Escuchame. Perdón, ¿es cierto que te gusta andar desnuda por tu casa? No. Ay, ¿de dónde sacaron eso? Me hacen quedar como el culo. No me des mal la gata. Encima todo con un rulo y no tiene cómo hacer para que la vean. Ese es leirado, te confundiste. Nada, dice que no tiene ventana. No, todo eso me inventaron. ¿Que no tengo ventana? Sí, o que tenés todo tapado, eso. Eso es lo que leí yo. Mentira. Me hacen quedar como el culo, ¿te das cuenta? Para mí que lo hacen a propósito. Sí, puede ser, puede ser. La venganza. ¿Tenés ahí un teléfono? Hola, lindo. ¿Norberto? ¿Tenés ahí un teléfono? Ah, sí, acá. Es una nueva. No sé si la viste alguna vez. ¿Tenés ganas de jugar? Sí, por supuesto. Vamos. ¡Vamos! Está presentada la mamón llamada, eh. Una de las mejores actrices argentinas se va a poner a jugar a la mamón llamada. ¿Vieron qué lindo y limpio tenemos el estudio? ¿Saben cuál es el secreto para tener todo reluciente? Usamos Magistral. ¿Qué se ríen? Lo lento pastillo iba a agarrarlo. Usamos Magistral Multiuso Plus, que además de su poder por 5, antigrasa y súper rendimiento, lo podés usar para limpiar otras superficies, como el microondas, la heladera, las hornallas, los vidrios, las zapatillas, los juguetes, las alacenas y poseir todo. Y todo. Claro, ya y seguí nuestro consejo. Proba Magistral Multiuso Plus, dentro y fuera de la cocina. ¿Qué es la rueda de la carrera? ¿Vos te diste cuenta? Cada cosa que me haces. Primera mamón llamada. Te va a llamar Ricardo Darín para pedirte un consejo de qué serie puede ver en Netflix. ¿Vos estabas entrando en el baño porque estás descompuesta? No. Y no te estás tajando encima, básicamente. ¡Qué linda! ¡Qué linda improvisación! ¡Te pido mil disculpas! Ya suena. Ya está sonado. Ya está sonado. Ya la metí. Hola, Ricky. Ay, ahora, justo ahora. Esperá que estoy acá con la compu. Eh, tratando de entrar. Esperá, 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 esperá. Escuchame. Me voy a... Vos seguime. Escucha. ¿Qué? Ah, sí. Mirá, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Después te llamo. Ay, chicos, por favor. Porque me vi la situación. Viste que uno empieza a acomodar las cosas. Lo peor es que después si tenés que hacer correr el agua... Ya está. No, no, no. Claro. Todo en vano. Tiene que cortar sí o sí. Obvio. Te llama Adrián Suar la última para proponerte hacer la remake de Gasoleros, pero esta vez la trama es de gente que se tira gases sin poder controlarlo. Ah, están escatológicos. Lindo, lindo están las cosas. Buen provecho. Hola. Hola. ¿Qué haces, Cheki? Te la digas, Cheki, ¿viste? No, decime. No puedo, no puedo. Ah, ¿en serio? Qué lindo. Ay, pero me encantaría. Pero vos sabés que tengo tres años ocupados. Que ya no me llames, yo te llamo. ¡Ah! 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 Es que... Quiero decir, proponerme a mí que estoy al pedo, pero... ¡Ah! 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 Mirá qué lindo, si me hubiera ocurrido una cosa así. ¡Qué gracioso! Pero no me salió. No está en las 21, ¿no? Lo de la telepatía, porque tengo muchas ganas de preguntarle eso. Te lo voy a preguntar antes de las 21. ¿Es verdad que llamás a los animales telepáticamente y vienen? Sí. Ahora estoy intentando con las aves y no me resulta fácil. ¿Tenías que entregar un tucán en medio del programa? O un carpincho. O un carpincho. ¿Vos podés hacerlo, por ejemplo, ahora? Hace mucho que no lo hago. Cada tanto, cuando estamos así en situaciones donde hay animales, sale el tema. Te pasó en un lugar que había vacas y vinieron todas, ¿no? Sí. Estábamos filmando con Lucrecia y con Alejandro de Apilleta. ¿Qué pasó con un oso? Mirá. Sí, sí. Entonces, bueno, les había contado en mi anécdota con caballos y qué sé yo. Sí. Y me dijeron, bueno, a ver, hacelo. Bueno, lo que había ahí era vacas. ¿Y vinieron todas? Sí. Yo me pongo a pensar, vengan, vengan. Hola, Mercedes. Mirá, yo vi que mentalmente me estaban llamando y me dieron muchas ganas de venir. ¿Cómo estás, Mecha? ¿Todo bien? Esperá que te envío así porque... ¿Qué haces esta noche? ¿Cuál perfil preferís? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Yo te prefiero a vos, ni siquiera un perfil. Me caes de puta madre, Mecha, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, me encantan los mimos que me hacés. ¿Puedo decirte algo? Tenés cuidado con Gabriel Jules, que es un pelotudo. No, no, no me digas eso, mirá que yo a Gaby lo quiero mucho. Sí, todos lo queremos. No me gusta que hables así. Carpo Agri. Chau, chicos. ¿Por qué vos parecidas a la de J? Sí, lo que pasa es que J como actor se caga de hambre, ¿entendés? Listo, vení, vení, vení. ¿Qué come el carpincho? Ahí está. ¿Qué te pasa? Tantas dudas al ruso hoy. ¿Qué duda? Y distante llega el musical de Mercedes Morales. Ahora sí, en las paletas hacemos las 21 de las 21. Me encanta, ella sabe todo lo que me gusta. ¿Quién es una Jordan y no sabe dónde buscar? Grid tiene las mejores marcas de moda deportiva. Nike, Adidas, Puma. La marca que busques está en www.grid.com.ar, señor locutor. CJ, aprovechá ahora seis cuotas sin interés más envíos a todo el país. Grid, mirá. Muy bien, vamos con las 21, esa cámara, por si o por no. Esperá, esperá, un minuto. Vos sabés que yo siempre que te veo, últimamente que ando sola, ¿viste? Te veo sola en casa. Y entonces hablo mucho con vos. No, no es cierto. Entonces cuando vos decís, porque a mí me hace gracia todo, Jay, ¿no? Hasta cuando dice las publicidades. Entonces esto que hacés vos de señor locutor, señor locutor, lo quiero hacer y no me sale. Sola, sola, quiero que me vence. ¿Señor locutor? ¿Qué querés que te diga? Señor locutor, no me sale. Es un falsete al final. No me sale. Pero vos podés. Trata de hacer solo el falsete. Ahora cuando cantes, vas a ver, falsete. Claro, el falsete es cuando no usás, ¿cómo se llama? Claro, y cuando no está tu voz plena, está más chiquita. ¿Soy señor locutor? Ay, qué lindo, lo dijo un falsete al final. Así canto, así canto. Pero qué es lo que charlas conmigo, ¿qué me decís? No, te imito, te digo, cuando vos decís señor locutor, yo digo, ¿señor locutor? Y no me sale. Y me quedo pegada con eso. ¿Y cómo me llega? ¿En serio? Hablamos. Hablamos, puede aplaudir a Mercedes por eso. Señor locutor. Bueno, ahora con el no hay cual. Vamos con el sí y con el no. ¿Te pasaron cosas dando un beso de ficción alguna vez? ¿Sí o no? Sí. ¿Pasó a mayores luego o no? No. ¿Te consideras una milf? Chico, por favor. ¿Hiciste la chanchada en un motorhome alguna vez? No. Perdón, ahora entro en un camarín. No, tampoco, bien. Preguntame de distintos lugares que no tengan que ver con el trabajo y te digo que sí a todos. ¿Lo hiciste a la vera de la ruta en el pasto, por ejemplo? ¿En serio? ¿En un ascensor? ¿En un baño? Arriba de un caballo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me digas que con el caballo, no, con quién fue. Arriba. Arriba. ¿Con un actor? No, no, no. Me encanta porque vos, claro, todo lo que es el trabajo, fuera, 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 fuera. Qué lindo lo del caballo. ¿En la Municipalidad de Lanús? ¿Llámate con la mente también? Perdón, en Nápoles. Al caballo le dije con la mente, no mires, no mires. ¿En Nápoles o Barcelona? ¿Qué? ¿Lo hiciste? Qué bien. Seguimos. ¿Te confundo? No, ¿tenés una puteada favorita? Sí. Ahora, última, porque estuve revisando las puteadas, ¿viste? Porque no quería, no quiero decir más la de siempre. Bien. ¿Una deconstruida tenés? Sí, una deconstruida. A ver. Forro del Horta. Está muy bien. Prométanme que vamos a hacer un, todas las puteadas juntas, sí. Bien. ¿Te confunden con otras famosas? ¿Te han confundido alguna vez? No. No, siempre Mercedes Morán. ¿Ranchela te gusta más como cómico que como actor serio? ¿Conviene comprar en 24 cutas? Sí. ¿Te gusta más hacer de mala que de buena? Sí, de lo suyo, ¿no? ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en Rosa de Lejos? Paola de Alvear. Bien. ¿Usás el verbo icardear? Bien. ¿Harías sex si te convoca a buscar? Y alguien tiene acciones, ¿no? En este espectáculo. ¿Harías sex si te convoca a buscar? Y no. ¿Tenés un tema de Ricardo Montaner favorito? Seguramente si me tarareas alguno te diré. ¡Bésame en la boca! Hoy es de cachita, es del otro. Están enamorados. Están enamorados. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, no hubo casi dentro de un lugar, pero me hizo acordar a la serie. ¿Qué serie la del reino? Es tremendo. ¿Con qué asociaste? Con la religión. ¿Con qué asociaste? ¿Con el fanatismo? ¿Con el fanatismo religioso? ¿O no? Bueno. Bueno, y la realidad que superó, está superando la ficción en algunos casos. No quiero entrar en detalles, pero me parece que cuando la escribieron... Sí, voy a seguir, voy a seguir. ¿Son fan de alguna actriz argentina? Sí. De quién? De muchas, de muchas. ¿Un top tres me haces o unas dos o tres? Bueno, para decirte, la última obra que vi, Ayudame, Las cautivas, Lorena Vega, me parece extraordinaria, extraordinaria, sublime, pero muchas. En general, con casi todas las actrices con las que he trabajado, porque de cada una de ellas he aprendido un montón. Es grosa, Vega, ¿eh? Sí, y tengo además mucho amor por mis compañeras actrices, por todas. Me emocionan. Hay algo de la naturaleza de las actrices que me parece super conmovedor y las quiero mucho. Me gusta eso. ¿Le saldrías de garante a Juan Leirado? ¿Tenés alguna habilidad desconocida? No sé si tengo alguna. No, no, no. Ok. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí, ya la tienes pensada, ya la tenías esa, ¿no? Sí, después de tanto no perdonar, digo, bueno, ahora mejor que empiece a perdonar, porque si no... Elifáticamente, o que sea. ¿Entrarías a la casa de gran hermano famoso? ¿Qué es eso? No. ¿Te secás los dedos de los pies después de bañarte? No está mal la pregunta, sí. ¿Estuviste con alguna famosa o famoso que no sepamos? Sí. ¿Arriba de un caballo? No, no nos gusta... No, 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 el actor. No nos gusta esta cosa policial de preguntar los nombres, ni nada. No, pero podés preguntarlos y yo no te los contesto. Dale, contame quién fue. No. Sigo. Está... Bueno, si estuviese Silvina hoy que no estaba y hubiese dicho... ¡Pero todos estuvimos con alguien! Un día se le va a escapar. Está Mercedes Morales entre las mejores actrices de la escena nacional. ¡Bien! Obvio, obvio, obvio. Con Mercado Pago vendés. Cobrás, elegís tener la plata de tus ventas al instante para usarla cuando quieras. Cobrás, estés donde estés. Es rápido, es fácil y es para todo el mundo. Yo lo detecté hace poquito, recién nada más. Llegué tarde. Con Mercado Pago, la plata ingresa al instante en la cuenta de los que trabajan en la ciudad y de los que prefieren evitar el tráfico de la ciudad. Rápido y fácil. Cobrá con Mercado Pago y hace crecer tu negocio. Más formas de cobrar para todo el mundo. Antes de seguir con el musical y demás, hay una historia, cuando vos debutás en teatro, creo que es que tenías 20, hacías como de una arena de 14 y ¿era Veronelli o era un fantasma con el que te cruzaste? Un fantasma. ¿Cómo fue eso? ¿Te puedo preguntar? Sí, yo estrené mi primer espectáculo en teatro que se llamaba El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. Muy recordable el título, claro. Sí. Y bueno, terminó la primera función, compartíamos camarín con las chicas, se llenó el camarín de gente que venía a felicitarnos y yo todavía no me había podido quitar el vestido del personaje. Sí. Entonces, el baño, en el Pairo era, el baño estaba arriba del escenario. Sí. Entonces yo saqué mi ropa, salí del camarín, fui al escenario que ya estaba apagado, una escalerita, llego al baño, meto la mano para prender la luz y me encuentro con otra mano que estaba tratando, según lo que yo pensé en ese momento, también intentando encontrar la perilla de la luz. Entonces pensé que era el asistente y le dije, ay, boludo, sos vos, qué sé yo. No me contestó nadie. ¿Qué? Y me doy vuelta así, lo veo a Tilio en el escenario. Yo bajo y le digo, hay alguien en el baño que... Me dice, no, me echa, no hay nadie, no hay nadie. Le digo, no, anda, anda, anda. Entonces sube las escaleras, bajo mi vista, prende la luz y me dice, no hay nadie. Le digo, te juro que alguien me tocó la mano, te juro, te juro, te juro, te juro. Bueno, bajé y quería contar esto y la gente estaba en otra, felicitaciones. Entonces, Jaime...